Me da un poco de tristeza porque desearía tener una mejor escuela, con mejores salones, con una cancha donde todos mis compañeros puedan jugar sin lastimarse. Siempre cuando llueve o algo nos entra el agua. Había condiciones igual que se llevaba a veces las láminas, el viento. Igual de los baños, por decir, están en condiciones muy malas. Tal vez no la disfrute yo mucho, pero pueden llegar otras niñas que sí la van a necesitar. Son estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 158. En mayo de 2022, Alerta Chiapas dio a conocer las condiciones en las que recibían clases. En el ejido Santa Inés Buenavista de Berriosábal, Chiapas, los alumnos aprenden en salones de madera y lámina. Pues llevamos ya casi nueve años de lucha. Nueve años desde que empezamos, tocando puertas, abriendo por acá, cerrándolas, o sea, ya ve el proceso. La cual pues tenemos, gracias a Dios, avances y la esperanza. Y ahora sí que, como le diré, la alegría de que gracias al esfuerzo de padres de familias, con comité de padres de familia, tenemos resultados buenos, que hasta ahorita vamos a tener una escuela digna, en la cual, verdad, ya no se va a mover, en la cual la escuela va a estar representada ya por jóvenes estudiantes. Aunque la escuela cuenta con una matrícula avalada por la Subsecretaría de Educación Federalizada, nunca ha sido respaldada para legitimar el terreno en que fue ubicada. El mismo desdén ha padecido por la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa. Estamos tratando de buscar que este terreno finalmente pueda regularizarse, porque sí tiene algunas situaciones donde que para el Ilifech o cualquier instancia de gobierno pueda construir, necesita tener un documento con el que se acredite la propiedad. Afortunadamente estamos en esa fase. Desde el momento hemos logrado, gracias a Dios, que la dueña nos pueda ya donar realmente de este terreno. Ya la presidencia también Cabildo está viendo sobre las escrituras, estamos avanzando, lo cual pues a pocos pasos ya vamos a tener las escrituras en manos, si Dios quiere. Yo creo que es la voluntad. Si tenemos la voluntad, tanto el gobierno federal, el estatal y el municipal, creo que se puede avanzar. A veces son temas, como en este caso, que fue un tema en su momento de invasión, pues la regularización que se está llevando a cabo y que se llevó a cabo. Ahora viene la siguiente etapa, en el cual como tenemos que hacer el trazado, las gestiones a través del gobierno estatal, que ya vino el Ilifech a hacer todo eso. También, aparte de la escuela nuestra, como gobierno federal y bueno, como gobierno municipal, dar todo el apoyo para poder llevar a cabo todas estas gestiones. Pero hoy día han estado ya avanzando, mucha gente ya cuenta con sus escrituras, eso la verdad a nosotros nos genera satisfacción, porque aparte de que es un derecho humano tener la certeza jurídica, para el tema del ejercicio del gasto público es importantísimo, porque el gobierno, así sea municipal, estatal o federal, no puede invertir si no se cuenta con la legalidad o la certeza jurídica de los predios. Por generaciones, los padres de familia no se han detenido, han buscado el apoyo de todas las autoridades para tener un plantel digno. La respuesta está a la vista. La unión hacia la fuerza. Y la verdad aquí nos unimos como padres, como alumnos, más que nada estamos viendo, verdad, el porvenir de nuestros hijos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.